En Noticias Capital, el decimocuarto festival iberoamericano de teatro de Bogotá. Bienvenidos al especial del Festival Iberoamericano de Teatro. Hasta el próximo 20 de abril, Bogotá despliega una amplia programación que incluye los principales parques, escenarios culturales y legendarias calles y parques de la ciudad. En su propósito de democratizar la cultura, Canal Capital transmitió el desfile inaugural en el que participaron más de 1500 artistas. Toda una fiesta carnavalera invadió la cotidianidad de los bogotanos, dando inicio al decimocuarto festival iberoamericano de teatro de Bogotá. Brasil y Colombia, 36 comparsas nacionales, 6 delegaciones de ferias y fiestas de Neiva, Barranquilla, Pasto, Villavicencio y Piales y Monpox y una batucada del Carnaval de Río de Janeiro, con 1500 artistas en escena, 3 carrozas, 3 bandas de marcha y toda la alegría de los miles de bogotanos, abrieron el telón de esta fiesta teatral declarada Patrimonio Cultural de la Nación. A través de Canal Capital, la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, realizaron un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia, para recordarnos que, como decía Fanny Mickey, todo es posible en la vida menos la guerra. Obras clásicas, contemporáneas, circenses, cabaret, callejeras y hasta infantiles, hacen parte de la variada oferta cultural de este evento, el número uno en América Latina. Nuestra periodista de Canal Capital, Deiza Rayo, nos presenta el siguiente informe con las obras recomendadas para hoy. Y estos son nuestros recomendados de hoy en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. De la China llega La Niña del Dragón, un espectáculo para toda la familia que nos traslada a un mundo que estuvo a punto de quedarse sin agua, a causa del comportamiento de los seres humanos. Efectos especiales y acrobacias son elementos que apoyan constantemente la pieza y cautivan al público por su pertinencia y destreza. La moraleja de este canto de amor y esperanza es que si escucháramos el llamado de la naturaleza, volveríamos a vivir en un mundo armonioso y placentero. Se presenta en el Coliseo del Campín hasta el próximo 8 de abril. Y de Italia llega Ubu Rey. La obra de Alfred Harry, todo un clásico del mundo del teatro, es precursora del surrealismo, el dadaísmo y el teatro del absurdo. Ubu Rey es una representación que muestra lo humano e innoble que traen consigo el poder político y el gobierno, en una puesta en escena visualmente bella y conmovedora. Ubu Rey se presenta a partir del 16 de abril en el Auditorio León de Greve. Y nuestro último recomendado es de Colombia, El vientre de la ballena. Esta obra narra la historia del oficial Bruno Basquiat, quien investiga el caso de la desaparición de niños y mujeres en la ciudad y trata de desmascarar una red de tráfico de órganos humanos y tráfico de poliéster, georget y algodón egipcio, entre otros. El vientre de la ballena entra en esa categoría de comedia negra, cada vez más negra, dirigida y escrita por Fabio Rubiano, se presentará hasta el 9 de abril en el Teatro Fanny Miquel. Los mejores dramaturgos, actores y artistas del festival estarán en el programa Diálogos de Canal Capital. Hoy a las 3 de la tarde hablarán Cecilia Roth y Darío Grandinetti, reconocidos actores argentinos que traen al festival su obra Una Relación Pornográfica. Recuerde, Canal Capital es el canal oficial del 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. En Noticias Capital, el 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. El siguiente programa es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia.